Que si, que no va a pasar el 4 Que si, que no va a pasar el 4 Que si, que no va a pasar el 4 Que si, que no va a pasar el 4 Que si, que no va a pasar el 4 Que si, que no va a pasar el 4 Que si, que no va a pasar el 4 Yo soy la mamá de Yari, que sí, que soy la mamá de Yari, que sí, que soy la mamá de Yari. Yo soy la gloria de los naranjos, que sí, que soy la mamá de los naranjos. Yo soy la gloria de los naranjos, que sí, que soy la gloria de los naranjos. Yo soy la gloria de los naranjos, que sí, que soy la gloria de los naranjos. Yo soy la gloria de los naranjos, que sí, que soy la gloria de los naranjos. El amigo de Juan, que sí, que soy el amigo de Luis. El amigo de Juan, que sí, que soy el hermano de Juan. ¿Quién es? La mamá de Luis. El amigo de Juan, que sí, que soy el hermano de Juan. El amigo de Juan, que sí, que soy el hermano de Juan. El amigo de Juan, que sí, que soy el hermano de Juan. El amigo de Juan, que sí, que soy el hermano de Juan. El amigo de Juan, que sí, que soy el hermano de Juan. El amigo de Juan, que sí, que soy el hermano de Juan. El amigo de Juan, que sí, que soy el hermano de Juan. ¡Gracias!